Hola amigos, en este segundo video les quiero mostrar cómo debemos organizar nuestros sonidos una vez que ya los grabamos dentro de nuestra cocina. Lo primero es meterlos dentro de un software donde podamos procesar audio. Estoy utilizando Ableton Live, es un software alemán que les recomiendo ampliamente, aunque si prefieren utilizar cualquier otro software de su preferencia, hay muchos softwares gratuitos en internet que pueden buscar y les funcionen exactamente para este mismo fin. Así que lo primero para organizar nuestros sonidos dentro de nuestra sesión de edición de audio, vamos a separarlos por el sonido que tenemos. Los separé en diferentes tracks, en diferentes canales cada uno en esta área. Así que a continuación les voy a mostrar, no uno por uno porque son bastantes sonidos, pero les voy a mostrar cómo los fui clasificando para que identifiquen el sonido de estos y puedan ver en qué me basé. Así que en las cacerolas, como pueden escuchar son cacerolas siendo golpeadas por, ya sea por cucharas o palas de madera. Esto me recuerda a Wiros porque son cuchillos raspando diferentes superficies. Estos me gustan. Son palitas de madera. Otra es una piedra golpeando una superficie. Estos son tupperwares. Tapas, latas, golpeando, vaciándose. Estos son muy buenos para hacer ritmos. Igual los shakers me encantan para hacer ritmos. Son saleros. Son saleros los condimentos. Agitamos los diferentes condimentos que tenía en mi cocina para lograr esto. En las texturas. Esto es arroz cayendo sobre una cacerola. Este es un molcajete. Esta textura piedra es muy particular. Se aprecia que es un molcajete. El motor de un procesador de alimentos. Y por último tenemos las campanas. Que es la campana que suena en mi horno cuando tuestas un pan. Así es. Y a continuación, en el siguiente video les voy a mostrar cómo manipular estos sonidos. Cómo poderlos transformar para convertirlos en instrumentos musicales. De eso se trata. Vamos a convertir esto en música. Gobierno de México.